¿Tienes algún problema con la ciática? Te voy a dar cuatro ejercicios para que te duela menos al despertarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a FisioLution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy vengo a traeros un vídeo muy útil, porque para todos aquellos que tengáis problemas de ciática, sabéis que cuando os levantáis suele ser uno de los momentos que más dolor hay. Así que os voy a traer cuatro ejercicios para solucionar esa rigidez y ese dolor nada más levantarnos. Así que veniros y os los enseño. Para evitar lesiones, prepara tus músculos y ligamentos. Usa FisioCreme con ingredientes naturales. ¿Quieres? FisioCreme. Puedes. Lo primero que comentaros es que lo ideal sería, antes de hacer los ejercicios, aplicar calor en la zona de más dolor. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un call pack, que esto lo metemos al micro, se calienta muy rápido y lo ponemos en la zona de más dolor, que si tenemos una ciática seguramente sea esta zona de aquí. Una vez dicho esto, vamos a ir con el primer ejercicio y nos vamos a tumbar. Bueno, no nos vamos a tumbar, ya estaríamos tumbados porque estamos en la cama, pero nos vamos a poner boca arriba y simplemente vamos a apoyar las plantas de los pies, las rodillas más o menos a unos 90 grados. Y desde aquí lo que vamos a hacer es intentar arquear y aplanar la zona lumbar, todo lo que podamos. Entonces vamos a hacer el arco lo más grande que podamos y luego aplanamos, 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 todo lo que podamos. Arco para arriba, como si tuvieramos que hacer un túnel para que pasase un tren y luego aplanamos como si quisiéramos aplastarlo. Y aquí haríamos dos series de dos repeticiones, siempre empezando de lento a controlado, intentando, según avanzamos las repeticiones, cada vez llegar un poquito más arriba en ese arqueo y en ese aplanamiento. Y haríamos, como os he dicho, dos series de 10 repeticiones. Segundo ejercicio, ahora desde esta posición en la cama vamos a pasar a estar boca abajo, ¿vale? Nos vamos a poner boca abajo y lo que vamos a hacer es hacer una posición mantenida, ¿vale? La primera sería de esfinge, que yo ya estoy colocado apoyando los antebrazos y extendiendo la lumbar hacia atrás, todo lo que podamos. Si aquí estáis muy cómodos y podéis hacerlo sin ninguna dificultad, pasaríamos al de cobra, que es apoyando las manos y estirando los codos, ¿vale? Vamos a intentar que la pelvis esté siempre pegada a la cama, ¿vale? No hagáis esto, que aquí ya no sirve de nada, sino que la pelvis tiene que estar totalmente apoyada. Y en la posición de las dos, que estén más cómodos, viene la de cobra o viene la de esfinge, vamos a hacer dos series de 40 segundos, ¿vale? 40 segundos manteniendo esa tensión ahí atrás e intentando extender la zona lumbar todo lo que podamos. Ya os digo, bien sea la de esfinge o bien sea aquí arriba en la de cobra. Y vamos con nuestro tercer ejercicio, empezamos a estirar la musculatura implicada, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio que se conoce también como el estiramiento del sagitario y lo que vamos a hacer es, vamos a estirar esta pierna y la contraria, la vamos a cruzar, ¿vale? Y desde aquí vamos a intentar mantener esta posición mientras giramos un poquito para allá, ¿vale? Que no notamos mucho estiramiento en la zona del glúteo, podemos con esta mano aumentar un poquito la tensión, ¿vale? Para notar cada vez más estiramiento y más alivio en la zona. ¿Cuánto tiempo mantenemos la postura? Vamos a estar mínimo 20 segundos, pero podemos alargarlo hasta 40, ¿vale? Si estáis cómodos y veis que os sienta bien, podemos ir hasta 40 segundos y lo repetiríamos dos veces. Y como siempre decimos en los estiramientos, tenemos que trabajar los dos lados y para el otro lado, aunque no nos duela, sería exactamente igual. Estiramos la pierna, cruzamos la otra y giramos el tronco y desde aquí otros 20-40 segundos, depende de lo cómodo que estéis y pues nada, simplemente esperar que se relaje un poquito la musculatura y se vaya calmando poco a poco el dolor. Cuarto y último ejercicio, ya veis, ya nos hemos incorporado de la cama, ya estamos un poquito más derechos, vamos a hacer una movilización del nervio ciático, ¿vale? Vamos a movilizarlo de un lado a otro para que pierda un poquito de tensión y eso nos alivie los síntomas y nos quite un poquito de dolor, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, vamos a derrumbarnos, vamos a doblar el tronco, metemos la cabeza hacia abajo y desde aquí, con la pierna dolorosa, ¿vale? Vamos a subir con la puntera hacia arriba, ¿vale? Hasta que notemos una sensación de tensión y dolor tanto en la parte de atrás del muslo como un poquito hacia arriba, ¿vale? Desde aquí, doblamos un pelín más la rodilla para que no sea dolorosa la movilización y lo que vamos a hacer es acompasar el gesto de la cabeza y del pie, ¿vale? Entonces, cuando la cabeza apunta para abajo, el pie apunta para abajo y cuando el pie apunta para arriba, la cabeza apunta para arriba, ¿vale? Simplemente esta movilización, que no tiene que ser dolorosa mientras la hacemos, ¿vale? Y la vamos a realizar en dos o tres series entre 15 y 20 repeticiones, ¿vale? Cuantas más hagáis mejor, pero si vais un poco pillado de tiempo por la mañana, con que hagáis un par de 15 o 20 es suficiente, pero si hacéis tres, mucho mejor. Y una vez vistas en la rutina, os voy a dejar con tres fisiconsejos para completar un poquito la información del vídeo. El primero es una rutina general, ¿vale? Os va a venir bien a la mayoría de vosotros, pero si cualquier ejercicio os acentúa el dolor o os hace que esté más agudo, lo dejamos hacer, ¿vale? Como siempre, arregla el no dolor. Segundo fisiconsejo es que además de hacer esta rutina, lo ideal sería que al levantaros de la cama, pudierais dedicarle un ratito a hacer algo de ejercicio aeróbico, ¿vale? Si estáis muy doloridos, lo mejor es que hagáis una caminata suavecita o un ritmo muy controlado para movilizar un poquito más todas las estructuras implicadas. Y el tercero, que ya lo hemos dicho antes, si tenéis un poquito más de tiempo, intentar poneros 10-15 minutos de calor antes de empezar la rutina para que sea así un poquito más efectiva. Además, os voy a dejar también aquí arriba una playlist con un montón de vídeos de la ciática, ¿vale? Con ejercicios y recomendaciones para que llevéis un poquito mejor vuestro dolor. Y nada, dicho esto, como siempre os decimos, nos podéis dejar un like si os ha gustado el vídeo, un comentario de cualquier duda que intentamos resolverla y suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise de todos los vídeos que vamos subiendo. Y como decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós. Gracias.